Mi corazón quiere amar, alabarte Mi corazón quiere adorar, adorarte Mi corazón quiere amar, alabarte Mi corazón quiere adorar, adorarte Cristo reina, Cristo reina Cristo reina, con poder Mi corazón quiere adorar, adorarte Mi corazón quiere adorar, adorarte Adorarte, Cristo reina, Cristo reina Cristo reina, Cristo reina, con poder Cristo reina, Cristo reina Cristo reina, con poder Amén 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 Amén